Método de solfeo con base en ritmos populares latinoamericanos Barry Chávez Torres es un músico costarricense con más de 40 años de experiencia en la música popular costarricense y más de 25 años de ser trompetista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. En el campo de la educación musical ha sido profesor de cursos teóricos, conocidos también como el solfeo en la Universidad de Costa Rica. El señor Chávez es autor del Método de Solfeo con base en ritmos populares latinoamericanos, obra con la cual pretende contribuir al desarrollo de la lectura musical de toda persona que desea incursionar en la música popular. La palabra cumbia, simple y sencillamente esta palabra es una palabra indígena, ¿qué significa? Cumbé, ¿y qué es cumbé? Cumbé es danza o baile, ¿verdad? Esta obra incluye un material auditivo en formato de CD con el cual Chávez propone mostrar las particularidades interpretativas a la hora de ejecutar ritmos como la cumbia, la salsa, el merengue, el cha-cha-cha, entre otros incluidos. Este método de solfeo fue una iniciativa propia en relación a que en mis actividades de músico, de música popular, cuando llegaban estudiantes o personas que recién estaban incursionando en este tipo de música, tenían mucho, mucho problema para enfrentarse directamente con la lectura musical de este tipo. Ya fuera cumbia, salsa, merengue, que es radicalmente diferente que tocar una obra de Mozart de Beethoven. La idea de introducir la melodía y la rítmica dentro de este material es evidentemente, y unido al audio que tenemos con la grabación del CD, es tratar de que el estudiante sienta el saborcito ese que tiene la particularidad de la música latina. Tratar de inducir al estudiante a que se acostumbre a cómo suena la música popular latina. Chávez promociona su obra en lugares como la Universidad de Costa Rica y el cinema, a través de lecciones que él mismo guía, con el fin de evaluar la funcionalidad del método desde el aula. ¿Qué piensan los alumnos que han utilizado este método? La verdad es un método muy eficaz, o sea, yo siento que es muy entretenido, las lecciones de solfeo se vuelven muy diversas, no es el mismo solfeo que normalmente uno ve. Yo recomendaría este libro porque uno aprende bastante música de ritmos latinos. Este libro contiene muchos ritmos populares que yo veo que en este país es demasiado básico, muy necesario, digo yo, para mi carrera. Esta obra es producida y distribuida por la Editorial de la Universidad de Costa Rica, sitio web www.editorial.ucr.ac.cr y para obtener más información puede escribir al correo barichaves.hotmail.com www.editorial.ucr.ac.cr www.editorial.ucr.ac.cr